Grabo la clase porque siempre hay alguna que me ingresa clase por X o Y motivo y queda súper perdida porque no saben ni qué se dijo, ni qué se hizo, ni qué se lo. Entonces, sencillamente, ¿qué pasó en la clase ayer con la profe de ciencias? ¡Tim! Usted le manda el link del video y ya. No tiene problemas de estar preguntándole qué pasó, qué dijo, detalles. Ahí está la clase que alista. Bueno, hoy les traje un juego para que lo desarrollemos en la primera hora de clase. Pues una ruleta de preguntas. Preguntan de todo. Entonces, vamos a ir por lista, vamos a ir llamando una por una con tu cámara encendida y contestas esa pregunta. Así que la primera que vamos a llamar aquí a nuestra presencia es Stephanie Almoacid. ¡Listo! ¿Ya está lista, Stephanie? Ella dijo, ya estoy lista. Bueno, entonces vamos a ver nuestra ruleta de preguntas. Tan, 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 tan. Aquí está nuestra ruleta de preguntas. Stephanie, cuando quieres me dices, listo, profe. Dispara esa ruleta. ¿Tú me dices cuándo? Sí, señora, ya. Ya. ¡Fue! Chan, 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 chan. La pregunta para Stephanie es, ¿cuál es tu libro favorito? No, pues yo no leo mucho, profe. No importa, puede ser un libro, una historieta, un cómic, un manga, una revista. No, pues yo no leo, profe. Bueno, no te preocupes. Entonces, Stephanie, entonces cuéntame algo a ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto llevas en el Santa Teresita? Pues, bueno, profe, yo me llamo Stephanie Juliette Almonos y Jiménez y tengo 12 años. Ingresé al colegio el año pasado. Ah, bueno. Y pues. Nueva, porque en pandemia eso es casi ser nuevo en un colegio. Listo, Stephanie. Muchas gracias. Me encanta haberte saludado. Álvarez Charik. ¿Está Álvarez con nosotras? No, señora, el día de hoy no ingresó. No ingresó. Bueno, esperemos que de pronto más tardecito, de pronto se conecte. Vamos con Arias Eilín Sofía. Ella tampoco está, profe. Vamos a ver, está aquí la sala de espera. No, está, es bojero. Bueno. Bernal Sara Valentina. Yo, profe. Listo, ¿preparada? Sí, profe. Se fue la ruleta. Si pudieras escoger un solo día del año, ¿cuál eliges? Pero, o sea, digamos, fecha del año, digamos, 30 de septiembre. Sí, el 3 de enero, el 6 de marzo. ¿Qué día te gusta más? ¿Cuál elegirías? El 3 de junio. El 3 de junio. ¿Y por qué? Es que es el cumpleaños de una amiga que fue muy especial para mí. Ah, claro que sí, es una fecha muy especial. Gracias, Sara. Vamos ahora con la otra Sarita. Sara Bustos y se prepara, creo que es Camacho. ¿Preparada? ¿Lista? Sí, profe. Pero no te veo. ¿Quién eres? Quiero ver tu cara para conocer. Bueno, vamos a rotar la ruleta. ¡Ya listo! Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? El león, profe. ¿Por qué? Pues, lo que me gusta mucho. No sé por qué. ¿Te gusta el león? Así, ¿listo? ¿Me gusta o me gustaría ser un león? Ah, bueno. Sara, Sofía, Bustos, muchas gracias. Ahora le toca el turno a la otra Sara, Sofía, Camacho. Vamos a darles a Sara, Sofía. Yo, profe. ¡Listo! A ver, no te veo, solo veo tu foto. Profe, ahorita prendo la cámara, es que el computador no quiere prender. Sí, señor, el computador no quiere prender, ¿cómo no? Bueno, vamos. La pregunta es para el canal. ¡Te va! ¡Ah, qué digo! Dice, ¿tienes algún idol o persona que te inspira? No. ¿No? ¿Ningún persona? Yo misma, profe. ¿Persona? No. ¿No? Bueno. Sarita, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con Ana Catalina Cortés. ¿Te prepara Cruz? ¿No está? No, señora, ya revisa. Listo. Vamos con Cruz. Mayra Alejandra. Sí, profe. Listo. Vamos, rotemos la ruleta. Mayra Alejandra Cruz. Su pregunta es, ¿cómo sería un día ideal para ti? Sería, ¿cómo compartir un día total? O sea, todo un día con mi familia. Todo el día con la familia. ¿En dónde o qué? ¿Peleando en la habitación o iría en algún sitio? No sé, yo en un centro comercial. En un centro comercial. Rico, rico, rico. Bueno, nos vamos con Encinales, Carol, y se prepara Escobar. Encinales, ¿dónde estás? Yo fui a casa. Listo. Tu pregunta, Carol. Si pudieras escoger cualquier lugar, ¿dónde te gustaría vivir? En Nueva York, por favor. En Nueva York. ¿Qué te gusta en Nueva York? Pues que es una ciudad muy grande. Y pues que ahí puedo cumplir todas mis noches y sueñas. Ay, claro que sí, así va a ser. Gracias, Carol. Ahora vamos con Escobar Díaz. Profe, ya tampoco está. Tampoco está. Bueno, seguimos con González. No, no, profe, profe, ya acaba de llegar. Acaba de llegar. Escobar, 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 Escobar. Uy, casi ya le ahorra la falla de una vez porque ya se le había puesto aquí la falla. Bueno, Escobar, estamos haciendo preguntitas para conocernos un poquito más, pues porque yo no sé nada, absolutamente nada de ustedes. Entonces, vamos a rotar la ruleta a ver qué pregunta te sale, ¿vale? Esta les fue la ruleta. Si pudieras escoger un día del año, ¿cuál sería? Profe, yo escogería la Navidad. ¿Navidad? Sí. Ay, sí, me gusta esa fecha. A mí también me gusta mucho esa fecha. Bueno, después de conocer a Escobar, vamos a conocer a Valeria González. ¿Estará por aquí Valeria González? Vamos a ver dónde fue María José. Pero, profe, te saltaste a dos códigos antes que yo. Ay, ¿cuáles, cuáles? Ah, sí, González. No sé, es María José González. Sí, señora, tienes toda la razón. María José González. ¿Dónde está? Yo creo que son tres González, profe. Sí, eso acabo de darme cuenta. Me salté todas las González. Qué pena, se me corrió. La reglita se me deslizó. Entonces, vamos con la primera González, que es María José González. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a rotar la ruleta para ti. Si pudieras vivir por un día en una época distinta, ¿cuál sería? Profe, ¿cómo es una época? Decimos la síndica. Puede ser los años 50, los años 20, los años 60. Ah, ok, profe. El periodo jurídico, el periodo... En los años 90, profe. ¿Te gustaría? Porque te gustan los años 90. Profe, porque, digamos, me gustó mucho la ropa en los años 90. Era muy, como muy diversa. Y, pues, eso me gustó mucho. ¡Excelente! Qué rico conocerte a María José González. Ahora vamos con María Alejandra González. María José González. ¡Listo! Rola la ruleta para ti. ¿A qué le tienes realmente miedo? A los insectos, profe. ¿A qué? A los insectos. ¿Y por qué? No sé, profe. A mí me da mucha miedo. Volví, 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 volví. ¡Listo, listo! Bueno, ella le tiene miedo a los insectos. Vamos a ver qué nos dice nuestra siguiente González. ¿Qué es? Me salte una González, ¿cierto? ¿Cuánto? No, profe. Ahí está Miley. Está Miley. Sí, 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 sí. Yo decía Miley. Bueno, entonces vamos con Valeria, Miley, Valeria González. Vamos a conocer a Miley, Valeria González. ¡Listas! ¡Recuerda mi beca por aquí, Miley! Bueno, la misma pregunta que la de María José. Si pudieras vivir un solo día en una época distinta, ¿cuál sería? Profe, también serían los 90 de la ropa. Era muy chévere. A mí me gustó mucho cómo se vestían, su forma de ser. Era chévere. Descaderados y todo eso. A mí los 90 me cogió la adolescencia y peleé mucho con los descaderados porque uno casi no se podía sentar bien porque si no quedaba ahí mostrando lo que no debía mostrar. Vale, Miley, qué rico conocerte. Ahora traemos a Isabela Herrera Rocha. Vamos a verlo. Yo, profe. Listo. Segunda, Isabela. ¿Tienes algún idol o persona que te inspira? No, la verdad, no. ¿Ninguno? No. ¿No fue es ídolo o ídolo? Dime, dime, María Paula. No, no, no. Ya no, ya no. Ídolo en inglés es ídolo en inglés. Es ídolo. Entonces, es lo mismo. Ajá, lo mismo. Ajá. Un personaje famoso, un cantante, un actor, algún familiar. Listo. No, profe, la verdad no. Vamos con Valerie Jaimes. Vamos a ver dónde estamos. Pero ella está retirada. Pero ella está retirada. Ah, sí, señora. Aquí tengo el anuncio retirada. Sorry, sorry. Gracias. Entonces, vamos con Mariana Labrador. No está, profe. No está Mariana Labrador. Así que nos vamos con Stephanie Alexandra Lemus. Yo, profe. Bueno, la pregunta se fue. Bueno, esta pregunta sí que se ha salido. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspire? Las personas que me inspiran, pues, mi familia y eso. Ajá. Eso. Claro que sí, Stephanie. Muchas gracias. Qué rico conocerte el día de hoy. Vamos con Isabel Sofía López y se prepara Manrique. Isabel Sofía. Isabel. Sí, profe, yo. Listo. Se fue. ¿En qué te gastarías primero en dinero si te ganaras la lotería? En comida, supongo, y en un viaje. En comida y viajes. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, muchas gracias, Isabel Sofía. Ahora nos vamos con Manrique María. ¿Estará por aquí Manrique, Manrique? Yo, profe. Listo. Pregunta. Si pudieras ser un superhéroe del cine, ¿cuál serías y por qué? Sería... La Mujer Maravilla. ¿Por qué te gustaría ser La Mujer Maravilla? Porque ellas dio todo, arriesgó su vida para salvar a los de sus tierras. Qué bueno, claro que sí. Sara y Manrique, como La Mujer Maravilla. Sigue Marín Durán Gabriela. Y se prepara Martínez. Bueno, la pregunta para Marín. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o que sería muy tuya? Yo diría que, pues antes, en épocas pasadas diría que la alegría. Pero hoy en día, digo que la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Están ustedes de acuerdo, niñas? ¿Es ella muy responsable? Sí, profe. Sí, profe. Es verdad. Ah, bueno, ah, bueno. Qué bien. Sí es cierto, sí es cierto. Martínez Dana, ¿estás por aquí? Sí, señora. Listo. Déjame ver tu carita porque como no las conozco, me gustaría verles la cara. Claro. Profe, espera, entré desde otro dispositivo porque es que estoy desde el celular y la cámara no me sirve. Entonces, espera, ahorita la prenda. Listo, entonces vamos a darle turno mientras tanto a nuestra siguiente compañera que es Michelle Medina, ¿vale? Vale. Ya, profesor. Bueno, Michelle, nos fuimos con Michelle. No sé si has salido del país y si no lo has hecho, bueno, igual te hago la pregunta. ¿Cuál sería el próximo país al que viajaras y por qué? Pues, a Francia, si se podría decir. Ajá. Porque, no sé, a mí me gusta como la ropa y allá y como la Torre Eiffel, yo quiero conocer la Torre Eiffel. Ay, qué linda. Además, es romántico el sitio, ¿no? Es hermoso. Bueno, gracias, Michelle, me encantó escucharte. Medina, Ospina e Isabela, le toca el turno y se prepara. No, profesor. Bueno, te gustas, gracias, Torre Eiffel. Isabela le tiene el turno. Si pudieras vivir un solo día en una época distinta, ¿cuál sería? En los ochenta, profe. ¿Por qué te gustaría los ochenta? Bueno, porque a mí me gustan mucho las películas y las series de los años ochenta y me gusta la forma en que se vestían y las canciones de esa época. Y todo ese colorido de los ochenta, sí, es muy genial. Claro que sí. Bueno, nos toca ahora con Meneses. Quiero conocerte, Meneses. Yo. ¿A qué le tienes realmente miedo? A los bichitos. A los bichitos. Tipo, miedo. ¿Y todos los bichitos o algunos bichitos? ¿La mayoría? No sé. O sea, llega una mariposa y ¡ah! Porque la mariposa es un bicho. Antonella. Qué lindo nombre, Antonella. Muchas gracias. Me encantó conocerte. Ahora vamos con la señorita Ortiz, María Valentina y se prepara Ospina. Vamos con Ortiz, Ortiz, Ortiz. Yo creo que. Se fue. ¿Qué es lo que más valoras en una persona? Valoro su honestidad, su lealtad, su cariño hacia uno que sea muy honesta, muy leal. Ay, qué lindo. Gracias, Valentina. Qué bonito, qué bonito. Vamos con Dana Valeria Ospina. Vamos a ver dónde está Ospina preparada para jugar. Yo. Se fue, Dana. ¿Cuál sería un país al cual viajaras y por qué? A México. ¿A México? ¿Por qué? Porque me encantaría probar su comida. Ay, sí, qué rico. Claro que sí, eso nos antoja a todas. Qué sabroso. Dana, gracias. Qué rico conocerte. Y bueno, vamos con Parra Peña mientras se prepara Peñuela. Parra, Parra. Yo, profe. Listo, Parra. ¿Qué pregunta? Si pudieras escoger algún día del año, ¿cuál sería? No, pues, profe, diciembre, 24 de diciembre. El 24 de diciembre. Claro, la comida, los regalos, la alegría, la familia, mejor dicho, todo. Muchas gracias, Valeria. Me encanta conocerte. Vamos con María José Peñuela. No está, profe. No, no está Peñuela. Entonces, vamos con Peralta. Aquí estoy, profe. Listo. Profe, una cosita. Antes voy a salir y volver a entrar porque me aparece la pantalla negra. Listo, vale, perfecto. Bueno, entonces, tu pregunta. María Isabel. Bueno, esto también ha salido mucho. Próximo país al que viajarías y por qué. Esto, pues, a mí me gustaría viajar a Alemania. ¿A Alemania? A Alemania, pues, a una prima y a un tío que vivo ya que, pues, no lo he visto. No lo he visto. Ah, ok. Qué chévere. ¿Y cómo estás con el alemán? ¿Bien, mal, regular? Bien, profe, yo lo he practicado. Ay, qué bueno. A mí me ha enseñado que está ya en Alemania. Ay, qué chévere. Vale, listo. Entonces, ya sabes quién nos va a enseñar alemán aquí en el curso. A mí me encantaría aprender a manejar alemán. Dicen que es muy difícil. No sé qué tan cierto sea. No, pero, profe, es algo parecido al inglés también. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Listo, inglés más o menos y lo manejo, pero el alemán ni una palabra. Eh, Piragua Sofía. ¿Sí lo dije bien? Sí, profe. Ok, vale. Eh, ¿cómo es tu nombre completo? Para yo no irme a equivocar. Eh, Saily Sofía Piragua Álvarez. Saily Sofía, listo. Ya sé entonces cómo se lee Saily. Bueno, vamos con Saily. Chan, 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 chan. Dice, si pudiera ser un superhéroe del cine, ¿cuál serías y por qué? No, pues, sería superhéroe. Ajá. No, no sé, pues, me gusta. ¿Te gusta ese personaje? Qué bien, vale. Bueno, vamos con Ramírez, Laura, Camila. Hola, Robert. Hola. Tu pregunta. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Pues, persona que me inspire, podría ser mi hermana. Tu hermana. Ay, claro. ¿Qué te inspira tu hermana? Es alegre, es fuerte, es grande, es... ¿Cómo es ella? Es que, pues, mi hermana, es que ella me inspira en muchas cosas, tanto como en la forma de ser, ella es como una muy buena persona, ella me inspira también en algunos temas de la música, porque ella, pues, está estudiando ahí en eso. Ajá. Y, pues, también, pues, sí, eso que, como tal, como esa, y de la verdad, me inspira mucho. Ay, qué lindo. Qué rico saber eso de ti. Muchas gracias, Laura. Seguimos con Restrepo. Yo, profe. Bueno, vamos con Restrepo. La ruleta. Si fueras un animalito, ¿cuál serías y por qué? Eh, un perro, pues, en ataque, son muy felices. Ay, sí. Estaría correcto, también sería un perro en mi otra vida. Gracias, Luz Angelina. Vamos con Reyes, Caballero, Laila. Laya, Laya. Laya, 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 Laya. Bueno, lo dije bien, no, lo dije mal, perdón. Laya, Laya, Cristal, profe, para que no nos compliquemos. Qué nombres tan geniales, me encantan. Gracias, profe. Eso hablan mucho de la personalidad de tus papás al elegir esos nombres, están súper lindos. Vamos a ver qué pregunta le sale a Cristal. ¡Ruédala! Bueno. ¿Cuál sería un país al que viajaras y por qué? Corea del Sur. Ah, me imagino porque tiene que ver con BTS o algo así. En parte, profe. En parte, en parte, profe, sí. Pues, profe. No, profe, ya salí un poco de bandas coreanas. No, pero también es porque, digamos, yo tengo planeadas como dos profesiones. Si no puedo con una, intentaré con la otra, ¿sí? Y en Corea del Sur, el dibujo técnico, hay una escuela muy buena. Entonces, pues, profe, quisiera aprender. Y, profe, también la comida, la comida también es rica. ¡Qué rico! Lo que nos inspira a viajar es como la comida, ¿no? Sí, profe. ¡Qué lindo! Gracias, Laya Cristal, por acompañarnos. ¡Qué rico conocerte! Le toca el turno a Rojas María José. Rojas María José. Llega, profe. ¡Buenos! ¿Cómo sería un día ideal para ti? Profe, ¿con mi actor favorito? ¿Y cuál es su actor favorito? Tengo dos, profe. Una es Camila Méndez y la otra es Cole Sprouse. Irían a comer o a caminar o cualquier cosa, ¿cierto? ¡Qué rico! Sí, profe. Yo haría mis amigas para que las conocieran también. ¡Ah, qué chévere! ¡Me gusta, me gusta! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! Bueno, ahora nos vamos con Laura Rubio. Ya, profe. ¡Se fue! ¿Tienes algún libro favorito? ¿Alguna revista, manga, cómics, historietas? Pues, profe. Pues, profe cómics de Avengers. Me gustaron. ¡Me gustaron! Ay, sí, son muy chéveres. Son muy chéveres. Laura, qué rico conocerte. Vamos ahora con Maria José Sarmiel. Vamos a ver qué nos dice Maria José Sarmiel. Profe, lo que pasa es que ahorita me tengo que desconectar, por lo que están arreglando algo aquí en la casa y van a desconectar todo y pues obviamente también van a desconectar el internet y pues no podría estar en la clase. Ponle cuidado, Laura, yo estoy grabando esta y todas las clases y las subo a YouTube y les mando el link precisamente porque sé que esto puede pasar en algún momento, entonces que ustedes puedan revisar la clase, la grabación y puedan como si estuvieran en clase, ¿no? Para que puedan revisar a aquellas que por X o Y motivos se les cayó el internet, se les fue la luz, estaban enfermas, no pudieron entrar a clase, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hija, con mucho cariño, ¿por qué sigue Isabela Cerrato? Sí, profe, yo. Vamos, Isabela, ¿quién te trae Isabela? Vamos a ver. ¿Qué animal sería y por qué? Uy, profe, yo sería, a ver. Profe, yo sería un pájaro. ¿Por qué un pájaro, profe? Porque los pájaros pueden volar, así como yo puedo estar muy, no sé, en Europa, profe, mañana puedo volar como a Suiza, un ejemplo. Ajá. Sería muy chévere, profe. Sería muy chévere. Sí, a veces pienso que también con estos tráficos, qué rico ser un pájaro, volar de un sitio a otro. Nos vamos con Silva María. Silva María. Bueno, Silva, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, María Gabriela, tú ahorita estás pequeña, pero obviamente hace unos cinco o seis años eras más pequeña. ¿Qué querías hacer cuando eras pequeña, pequeña, pequeñita, pequeñita? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, ¿quieres comentar? No, no. Y ahora María Camila, digo María Gabriela, ¿qué te gustaría? No sé, no he pensado tampoco. Ah, bueno. Espero que algún día poder conocer tu rostro porque la cámara está apagada. ¿Vale? Buena señora. Bueno, vamos con Paola Vargas. Paola Vargas y se prepara Villalba María. ¿Dónde está Paola Vargas? Yo, profe. Listo. Que no te veo, no te veo. Vamos a ver dónde está prendiendo la cámara. Listo. Pregunta para Vargas. Eh, profe, voy a salirme y volver a entrar. ¿Para qué, por favor, me hace? Claro que sí. Eh, Vargas, ¿qué cosa dirías que te caracteriza o que es muy tuya? Eh, no sé, amable. Amable. ¿Están ustedes de acuerdo, niñas? ¿Ella es amable? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno, entonces sí, eres una mujer muy amable. Vargas, me encanta haberte conocido y saludado hoy. Vamos a continuar con Villalba María. Vamos a ver dónde está Villalba María. Acá, profe. Listo. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Qué te gustaría hacer o probar? Que no hayas hecho ya. Viajar a Estados Unidos. Viajar a Estados Unidos. Uy, sí, súper la experiencia. Tienes toda la razón. Bueno, me encanta haberte conocido. Y cumplir mis sueños de estudiar. ¿Y qué quieres estudiar? Medicina. Medicina. Súper linda carrera. Claro que sí. Y lo vas a lograr. Entonces, María Pablo es una de las que tiene que estar en ciencias naturales sacándose cinco porque esta materia es la base de ese tipo de... Sí, profe. Sí, profe. La que quiera ser ingeniera, darle duro a las matemáticas. La que quiera ser o veterinaria o bióloga o agrónoma o médico, duro la biología. El que quiera ser, las que quiera ser, por ejemplo, antropólogas, historiadoras, sociólogas, duro. Profe, yo quiero ser arquitecta. ¿Quieres ser arquitecta? Yo también quiero estudiar medicina. No, profe, yo quiero estudiar medicina y luego irme para el hospital militar. Es que yo de pequeña siempre quise ser militar y medicina. Entonces, mi tío como militar me dijo que si yo estudiar medicina me pueda llevar para que yo estuviera en el hospital militar. Y así va a ser. Créeme que así va a ser. Nos queda nuestra última compañera que es Zapata María Juliana. Y después de Zapata nos volvemos a conectar para la segunda parte de la clase. No está Zapata. Acá estoy, profe. Ah, es que no te veo. Listo. Como no te veo la cara, siento que no estás. Quedaste ahí prendido. Si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías? No sé, ¿un bebé? ¿Un bebé? ¿Te gustaría ser un bebé? Sí. Digamos, no tienen propias normas o cosas así. No, no. Tienen que hacer nada. No tienen tareas, profe. No tienen tareas que hacer. Ella solo quiere dormir y comer, profe. Es comprensible. Todos lo queremos. Sí. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí, es cierto. Lo feo a los bebés no le van a poner a la hora de losa. Ah, por ejemplo. Y a barrer y a trapear. Nada, yo no sé nada de los bebés. Solo dormir y llorar. Solo comer, dormir y ir al baño. Y llorar. Ay, sí. Tiene razón. La pasas muy bueno. Sí, yo también quiero ser un bebé ahora. Bueno, mis niñas, vamos a ingresar exactamente... Ay, me faltó alguna. Había una compañería que tenía problemas de la cámara que iba a ingresar. No sé, fue el código 21. Código 21. Martínez Nieto. ¿Estás aquí? Sí, niñera. Pero entonces tu pregunta te la voy a hacer porque ahorita después de que nos volvamos a conectar, porque se nos va a caer la llamada y me haría mucha pena dejarte ahí como colgada. Sí, como respondiendo, pum, se fue la llamada. ¿Listo? Entonces volvemos a conectarnos con el mismo link, chicas. No he señalado.